Felipe Muñoz Rubalcaba, jefe de Protección Civil del Estado, desmintió que en el centro histórico de la capital haya 23 fincas en riesgo de colapso inmediato. Contra las afirmaciones de Guillermo Carrillo Villagrana, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, Muñoz Rubalcaba aseguró que la infraestructura de las fincas del centro histórico, aunque sí registran daños, no son tan graves como para considerarse de alto riesgo. Refirió que las 23 fincas del centro histórico se tienen detectadas y que los dictámenes solo se hacen para aquellos propietarios que lo solicitan, por lo que Protección Civil no puede actuar a menos de contar con el consentimiento del propietario. Asimismo expuso que aunque no haya motivo de alarma, la ciudadanía debe tomar precauciones y obedecer las indicaciones y señalamientos para evitar accidentes en aquellas edificaciones dañadas. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.